Buenos días chicas, son las 7 con 4 ¿Qué? ¿Tu muñeco? ¿Qué quieres bebé? ¿Tu muñeco? ¿Este? ¿Cookie Monster? Ay Victor, ni me dio tiempo de peinarme, ni nada, ni pasarme cepillo Pero bueno, así es como me levanto con mi cabello Ay Dios mío, pero bueno, me dio una manita de gato Me puse esta espesita Y hoy, amarrate el cinturón No, no nos vamos a mover hasta que te amarras el cinturón So, este es lo que estoy usando hoy Algo No, 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 aquí Porque voy a, ni voy a llegar a mi casa chicas Porque tengo que ir a la escuela de mi hija Mayali A pintar a los chamacos Y luego ir a la escuela de Johanna y así Y pues ya después de allí me la voy a tener que llevar Y bueno chicas, luego las veo Nada más quería saludarlas y desearles un bonito día Y feliz día de San Valentín a cada una de ustedes Y que se las pasen súper súper bonito Con compañía de sus amigos y familia y su amorcito Bye bye Bueno chicas, yo estoy aquí afuera de la escuela de mi hija Johanna Ella fue a dejar a mis hijos Ando para acá y para allá Pero vengo a dejar en las cosas que compré No sé si voy a poder venir a su fiesta Que van a tener aquí en su clase de mi hija Johanna Pero voy a tratar porque todavía tengo que A las 10 tengo que maquillar A pintar los chamacos en la escuela de mi De mis hijos, los chiquitos Que nada más es en la clase de Mayali Y a las 12 y 1 es aquí con Johanna So Si chicas, yo traigo un labial rojo Que está muy bien para esta Para hoy Y ya nada más traigo como un camel shirt Como un army shirt con un choker Y tengo unos shorts negros Y mis chanquitas negras No, nada como que tan exagerado Porque también no me dio tiempo de estar escogiendo un outfit Y ayer anoche no me preparé Porque estaba yo haciendo muchas cosas Y estaba yo subiendo un video a mi canal Y tratando que es un maquillaje colorido Y también editando un vlog Bueno chicas, luego las veo Voy a entrar aquí Y me pedíme chicas Oh my god Bueno chicas, yo ya fui a dejarle las cosas a Johanna Su clase Ya voy de regreso a la otra escuela Ay no chicas Pero lo bueno que no está tan lejos De las escuelas Yo ahorita En la mañana Lo que me hice fue un batido Para un update de mi dieta Oh my god Me hice un licuado De un poñito de espinacas Y mitad de naranja Y la otra mitad Me la voy a comer Al rato Porque es que así es la única manera Que puedo comer Las espinacas Y como Green vegetables Y así ya me como Mi carne O lo que sea Sin estar con mi Como que tantas ensaladas Para las personas Que se cansan En hacer eso Les recomiendo hacerlos en jugos Y te hacen no ponerle tanta Tanta Este Fruta Porque es mucha azúcar Y yo sé que la La naranja tiene mucho azúcar Pero tiene mucha vitamina C So Y eso Y chicas Yo no como fruta Pasados de las Seis de la tarde Y si hermosas Yo ya voy Para allá Aunque quería pasar A ver a mi mamá Pero No sé También quería pasar A comprar unas cositas Para los niños De su clase De mi hija Pero Quiero Este Estoy esperando Para que Este Suban En el website De Anastasia La nueva paleta No El nuevo iluminador De Amrisi Oh my god Me encanta Esa chica A mi no soy lesbiana Y nada de eso Pero Es una chica Súper Súper Hermosa Like Para mi She's the glow queen Like seriously Porque ella Se pone iluminador Hasta donde no Y brilla bien Pero bien bonito Y se toma unas fotos Súper bonito Su cuerpo Está On point Y sus outfits Are on point Y me gusta Su personalidad De esa chica Este tipo de personas De Bueno De beauty vloggers Que no Se junta mucho Con las otras Porque dice Ella misma Dice que Unas hablan Detrás de las otras Y nada más Cuando están juntas Es que Nada más Porque Son like Two face Y así Ella mejor Se aleja de eso Yo creo que She's a real person Que es una persona Real So Ahorita Voy para allá Que A lo mejor Voy a pasar A la public A ver si compro Como cupcakes No sé Si puedo dar En la escuela De mi hija Mayeli Voy a ver ¿Es una persona Y te way Regres igtas de ella? ¿Por qué Te andas de ella? ¿Y por qué Te andas? Justlo ¿Por qué Te andas de ella? ¿Por qué Te andas de ella? Porque Sprint sucks Yo tengo el plan más pequeño Entonces no tengo mucha data Y se me acabó Y les pedí de favor que me prestaran su computadora De aquí de la escuela de mis hijos De Daycare Y para que me metieran a internet A ordenar El vicio está cañón Cosas que tengo que estar haciendo Para comprarme mis cosas que me gustan Pero me compré Gracias Jesus Me agarren el nuevo iluminador De Amrezy Amra Con Anastasia Beverly Hills No puedo esperar para comprarlo Porque ella es la Glow Queen Para mí Dicen que todos que es Jacqueline Hill Pero para mí ella es la Glow Queen Pero bueno chicas Yo estoy a las 12 con 5 En la mañana me comí un yogur De 16 Creo que son 16 Gramos de proteína O de 80 calorías Es el Greek Yogurt Y ahorita me Hace ratito para las 12 Me comí Una barra de proteína Pero lo bueno es que ya comí Ese Green Es lo que cuando yo como Así que no como nada De vegetales verdes O Y no Me pone de mala Sé que Que eso ayuda bastante A digestionar La comida rápido Y así uno baja más Rápido de peso O cuando no lo hago Me siento súper mal Y bueno chicas Yo voy a su escuela De hecho Ana Y ojalá que les pueda grabar Un poquito allá Y que no sea tan pack Porque Que sentan así como que Los parqueaderos Porque saben Los papás Quieren estar con sus hijos Y así No iba yo a ir Pero me da cosa De que Mi hija está allá solita Y así Mi bebé también está Estaba al otro lado De la clase Y yo solamente Estuve en su clase De Mayeli Y nada más Oh my god Es que me da Otra cosa No puedo estar como que En tres lugares A la misma vez Pero su clase De mi bebé No hicieron nada Y este Nada más se quedaba Mirando por la ventana Y me Oh my god Y me hacía así Que fuera con él Ay se me da ganas De llorar chicas Pero Este No es que Iba yo a pintar Los niños Y así Yo quería pintar También en su clase De ellos Pero ya iban a tener Su lonche Y así Y luego Me llamaron para La oficina Para que yo Este Firmara algunos papeles Y cosas así Del progreso De Mayeli Ay Lo Me dieron una Me dieron una cosita Que hizo mi bebé Mire nada más esto Que hermoso Mi niño Es mi bebé Mi hijo Mi mamá quiere que tenga otro niño Le digo que no Ni de loca Porque mi bebé Va a ser siempre mi bebé Yo no quiero tener otro bebé Para mí Víctor es mi bebé I love them so much You know I love all my kids Pero you know El bebé es el bebé Yo sé que Yo quiero a mis hijos Por igual Por igual Nadie más Ni nadie menos Pero como saben Que es el chiquito Siempre como que Es el Como que No sé Es el bebé No sé I don't know Yo le digo a todos Que son mis bebés Pero Víctor Es como que I like my baby Baby Yo no quiero tener más bebés Y bueno chicas Este Si no Si no voy a su Fiesta que van a tener Mi hija en la escuela Este Me va a decir Mami ¿Por qué no fuiste? Miren mi pelo blanco Si chicas Estoy Estoy bien canosa Chicas Desde que estaba en la secundaria Es lo que yo tengo Que yo soy Super Mega Canosa Iré nada más Ese pelo blanco Pero Si Y luego dice Mami Todos mis amigos Sus mamás fueron Y ¿Por qué tú no fuiste? The other day Este Que No sé que tuvieron Que pensé que no era tan importante En ir Pero dice Todos sus mamás De mis De mis Amigos fueron Y yo no Tú no fuiste I was like I feel so bad Entonces este Por eso voy a ir allá A ver a mi niña Mi niña Hermosa Mi Johanna Y bueno Van a tener como una fiesta De fuente de chocolate Y todo eso Y pidieron cosas Pero La maestra Nos manda El website Por el email Para que nos Este No firmemos Que es lo que queremos llevar Pero ya todo estaba lleno Ya no necesitaban más cosas So Yo lo que llevé Hoy en la mañana Le llevé Este Galletas Que están en forma de corazón Que compré ayer En Walmart Y bueno Sus bolsitas De dulces Y así Los que les enseñé ayer Y bueno chicas Luego las veo Porque ya estoy manejando Y no está bueno puesto ¿Qué estás comiendo? Es mi cookie Oh sí ¿Sabes quién hizo los pretzels? ¿Quién? Fernando ¿Hizo los pretzels? ¿Dónde están los pretzels? ¿Qué? Yo comí ¿Qué? Yo comí Manzana Para las galletas Las galletas Espérame mami Agárralo, ya lo tocaste, agárralo ¿De dónde pinzas? ¿De dónde se trata? ¿Dónde está la broa? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Puedes hacer el trón? ¿Por qué? Ponte el medico ¡Ponte el medico del dedo! ¡Oh, con miCTV! ¡Ponte el medico del dedo! Lo tocaste Metelo para dentro mami Cuidado 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 Que agárralo Duro Voltealo Vuelvo volteando con cuidado Es ok, ahorita lo agarramos A ver, donde? Es que mola, donde esta? Se cayo, una fresa? Se metió adentro No, la ven? Ya desapareció Tenemos que traer otra Con otro palito Ya cayó Vale, puedes poner ahí? Está bien así mami Ya vamos para allá Agárralos, vamos con cuidado Dani A ver, te voy a tomar la foto ahí A ver, espérate aquí No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No